Afton Africa es un restaurante en donde encontrarás especialidades de carnes exóticas, jabalí, búfalo, cocodrilo y lechón, entre otras, sin dejar a un lado los deliciosos cortes mexicanos. Sábados y domingos podrás iniciar el día con sus desayunos. Visítalos y conoces la fusión de dos mundos que hacen un sabor único. Y ahora le voy a presentar el platillo estrella de la casa, el lechón, nombre que recibe porque solamente se alimenta de leche hasta llegar aquí. Su cocción es por tres horas a la leña, que es la que le da ese toque y el sabor mágico. Aparte lleva una salsa de miel y borbón, que es un whisky americano. Y ahora sí, va aderezado y acompañado con verduras a la plancha, como lo es la calabaza y el jitomate. ¿Se le antoja? Y a continuación le voy a presentar un caramel tarta, que es, bueno, es uno de los mostres tradicionales de Sudáfrica. Lleva una base quebrada, lleva dulce de leche y ganache. El ganache es el 50% de chocolate y el 50% crema de leche. Lleva adornado cerezas, duraznos y fresas. De verdad que se antoja. Y seguimos endulzándonos la vida. Ahora te voy a invitar a que veas este delicioso merengue lemon pie. ¿Y qué es lo que lleva? Bueno, pues una combinación de diferentes sabores. Y entre ellos tiene base de crema quebrada, crema de leche, merengue flameado, durazno, cereza y chocolate. ¡Mmm! Te invito a que lo probemos. ¡Mmm! Te invito a que lo probemos.